Ya no aguanto un día más sin decirte la verdad Si estás, ya no lo puedo ocultar ¿De qué tengo que hacer para entrar en tu querer? Y te más, que no hay tiempo que perder Y así llegar a cualquier lugar No tienes que soltar, estamos a punto de volar Y así llegar a dos veces más We got a scream, scream all night Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entréguete Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entréguete Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Si lo sientes, dímelo Si te atreves, díbelo conmigo Ya vamos a despegar Ahora mismo quiero ser Quien te lleve al placer Quien te lleve al placer Y al nada No sé lo que pasará Y así llegar a cualquier lugar Tienes que soltar, tienes que soltar Tienes que soltar, estamos a punto de volar Y así llegar a dos veces más We got a scream, scream all night Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entréguete Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entréguete Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Sé que te quiero Y a tu lado siempre estar Hay que estar en la eternidad Yo te deseo Lo que te doy es amor Y a tu alma no sé Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entréguete Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entréguete Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entréguete Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo aquí, cuélvete Sin miedo, ven, empégate Y si te gusta, déjate amar Si te va en oro, no nos separar